Tanto el feminismo como los movimientos LGTBI+, han desatado luchas y puesto en marcha políticas importantes a lo largo de las décadas. Sus reclamos surgieron de urgencias reales y sus logros han cambiado la realidad en la que vivimos. Pero hay que tener en cuenta que su accionar siempre estuvo acompañado por aportes importantes del pensamiento. Entre tantas feministas fundamentales, en nombre de Monique Bittig, quizá no goza de tanta popularidad como otros, pero constituye el germen de muchas problemáticas actuales que resuenan en los debates emergentes en nuestro contexto, como el lenguaje inclusivo, el cuestionamiento del binarismo de género, el esencialismo, en especial la mujer, así en singular y con mayúsculas. Esta escritora de vanguardia, feminista y representante del lesbianismo radical francés, es una voz indispensable y su obra, tanto ensayística como literaria, aunque no resulta demasiado conocida fuera de ciertos ámbitos universitarios cerrados, la convierte en precursora de postulados políticos y teóricos de suma actualidad. El modo en que vivió y produjo literariamente está en consonancia con aquello en lo que creía. De este modo supo hacer que la teoría se hiciera carne, se materializara en vida. Sería muy difícil encontrar un modo de separar o aislar la teoría que expone en sus ensayos de su militancia política desde el materialismo lesbiano y del feminismo radical. Al mismo tiempo, toda su producción literaria responde a sus propios planteos teóricos como políticos. Nació en Alsacia en 1935. Se mudó a París en la década del 50 y se involucró mucho en los eventos que rodearon la revuelta de estudiantes y trabajadores en el mayo francés. Se dio cuenta de que los sumas radicales que lideraban la revuelta no estaban dispuestos a compartir el liderazgo. Se convirtió entonces en una de las primeras teóricas activistas del primer movimiento feminista. Y en este ambiente redactó uno de sus trabajos más influyentes. En 1969, Les Guerrilleres. Wittig no entiende la heterosexualidad como una orientación o una práctica, sino como un régimen político de opresión. El pensamiento dominante es el que crea la ilusión de los sexos como algo dado, algo que precede al pensamiento y a la sociedad. La categoría de sexo es política. Está revestida de significados ideológicos e históricos, a partir de los cuales se entiende que toda la sociedad debe subdividirse en dos sexos posibles con sus respectivas funciones y características, cada una de los cuales entra en un contrato obligatorio fundado en la heteronormatividad. De este modo, se naturaliza la relación heterosexual como la base de la sociedad. Sin embargo, esta relación construye a las mujeres como otro de la clase dominante de los hombres, ya que se las define solo por el valor de su producción doméstica y función reproductiva. En este sentido, Wittig hace una analogía con la lucha de clases a nivel económico e histórico y plantea que la apropiación del trabajo de las mujeres por los hombres, reproducción, alimentación, crianza de los niños, es igual a la apropiación del trabajo proletario por parte de la clase dominante. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Si bien Monique Wittig realiza una crítica dura al patriarcado, entiende que el matriarcado también perpetúa la relación heteronormativa. Reemplazar el patriarcado por el matriarcado es igual de heterosexual. Sigue presa del pensamiento heterosexual dominante. Naturalizar las categorías de hombre y mujer como posibilidades únicas es ceder a la creencia generalizada de que se trata de esencias que existen desde y para siempre. Es encerrarse en la imposibilidad del cambio. Sin embargo, cree que existen formas de huir o escapar del contrato heterosexual obligatorio y en este sentido la figura de la lesbiana como esclava prófuga, como desertora de clase, es lo que le sirve para demostrar la posibilidad de escapar a la heterosexualidad exclusiva y opresiva. Lo disruptivo de la figura de la lesbiana es que no necesita para existir el otro término de la oposición binaria. Dado que Wittig no entiende a la mujer como categoría esencial y biológica, sino como social, política e ideológica, puede afirmar que la lesbiana no es mujer. Puede escapar al régimen heterosexual obligatorio a la heteronorma. La ideología de la diferencia sexual opera en la cultura como censura porque oculta la oposición y lucha de hombres y mujeres como clases y la disfraza de naturaleza. Por eso propone distinguir la mujer, un mito que no existe y es construcción imaginaria impuesta por la opresión, y las mujeres como clase, producto de una relación social. De este modo cree que para tener conciencia de clase como mujeres, primero hay que destruir el mito de la mujer. Pero no solo la mujer, también el varón es un mito. Se trata de categorías que deberían ser abolidas ya que lo que existe es la humanidad, las personas que existen más allá de las marcas de género. Hablar de la opresión en términos o categorías biológicas intenta disimular que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político, ideológico. El horizonte ideal es el borramiento de los géneros a partir de comprenderlos como categorías construidas y de entender que la relación entre los sexos como régimen relacional en el que hay dominancia es una lucha, una relación de clases. Hace ya décadas, Mitigui imaginó un futuro desprovisto de binarismos clasificatorios que no hacen más que evidenciar diferencias sociales. En este sentido, se vuelve precursora de las rupturas que plantea la teoría queer después de ella y que la coloca como antecedente, porque comprende las identidades como no esenciales, porque busca poner en cuestión el binarismo entendido como natural e inamovible. El lenguaje es un campo político en el que se juega un entrecruzamiento de poderes, porque el lenguaje produce constantemente un efecto en la realidad social. Según Mitig, parecería no haber dos géneros, sino uno, el femenino, porque lo masculino no es un género, sino lo general, lo universal, aquello que se toma como medida y referencia de todo lo demás. Entonces, lo femenino se entiende como subclase, como lo particular, lo otro, lo que describe como diferencia pura respecto de la norma válida, que es el hombre. En la especie humana, el genio es forzosamente masculino. ¿Por qué? Cosas de la naturaleza. Por eso, lo que Mitig hace en su propio trabajo literario y lo que postula programáticamente es el borramiento de las marcas de género a fin de lograr eliminar esa universalización exclusivamente en masculino que invisibiliza, silencia, delega a un lugar subalterno cualquier otra posibilidad. Se trata de tomar conciencia acerca de cómo el lenguaje sostiene y perpetúa el binario impuesto por el pensamiento heterosexual dominante. El objetivo es dejar de pensarse al margen, como sujetos y sujetas minoritarias. Es buscar universalizar ese punto de vista de todes les que no pertenecen a la clase dominante de los hombres. Como escritora de una lengua romance en la cual solo hay dos géneros gramaticales, masculino y femenino, y no existe el pronombre ni las marcas neutras, realizó un trabajo enorme para elaborar su obra literaria desde ese borramiento. Se trató de una apuesta y una propuesta política que en muchas instancias fue ignorada o desestimada. Algunas traducciones de sus novelas restituyeron ciertas marcas de género para solucionar amigüedades, lo cual contradecía la voluntad y objetivo de Bittig de escapar a la clasificación binaria que opera muchas veces más como condena y destino impuesto que como estrategia de claridad. En este sentido es que también puede pensarse su ejercicio con la escritura como una desmantelación del género y sus consecuencias sobre las identidades, los cuerpos y las vidas de las personas. Que sepa Que sepa engatusar, que sepa fantasear, que sepa alentar, que sepa Cosas de la naturaleza